¿Qué es lo que se ha hecho en el que el amparo, el generativo del amparo? Pues lamentamos que al final de cuentas el juez haya retrocedido del criterio original que había dado. Por supuesto que nosotros mantenemos nuestra posición, insistiéndole a las instituciones financieras, que aunque no se haya suspendido en definitiva el acto, pues existe litigio y subsisten los problemas de origen y de legalidad en la emisión del decreto. Lo que hace vulnerable la operación. Por supuesto que insistiremos en que al nuevo gobierno de Chihuahua se le permita conocer el destino real de estos recursos y revisarlos a detalle en su ejecución. Eso es lo que hemos pedido. Y yo creo que quienes han presentado el amparo, bueno, pues tendrán la posibilidad de continuar, obviamente, la argumentación legal. Por ahora lo que no se ha conseguido es la suspensión definitiva. El amparo sigue su curso. El desconocimiento del destino del recurso, los unidos ustedes se realizaron una auditoría a la lista de proveedores ya estando en el gobierno. Independientemente de esta cursatilización, nosotros realizaremos un ejercicio de auditoría a distintas áreas del gobierno de Chihuahua con base en el proceso de entrega-recepción y en torno de las denuncias e información con la que contamos para focalizar el trabajo de auditoría. ¿Se ha manejado que usted o usted de trabajo están detrás de este amparo? ¿Qué tan cierto es esto? ¿Que nosotros qué? ¿Que usted están detrás de este amparo que se le puso contra los mexicanos? No, no lo ha reconocido abiertamente mexicanos contra la corrupción como una medida de ellos. Aunque no sea, aunque no sea, ¿está? 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 Sí, o sea, entiendo que tienen un programa de combate a la corrupción en todo el país y qué bueno que existan organizaciones como esta. Por supuesto, nosotros celebramos que haya interés por el saneamiento de las finanzas en el Estado y el destino de los recursos a través de este endeudamiento. Y reconocemos que hay no solamente interés en ellos, hay otros particulares en Chihuahua que tienen esa misma preocupación como la que nosotros tenemos. ¿Cómo entraría el gobierno, señor López, ahora que se aprueba esta bursadilización? Hablaba que se entraría con los demás. Bueno, además de la bursadilización, vamos a enfrentar un serio problema de déficit presupuestario. Todo apunta a que el inicio de nuestra administración será un inicio muy complicado, con enormes restricciones y, por supuesto, hay cálculos sobre un déficit presupuestal que puede llegar de 3.500 a 4.000 millones de pesos. Cuando tengamos toda la información.